¡Suscríbete al canal! 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 y un poco más y un cambio más que más de un rostro y managum y mucina yo monomarang proje ngamartosak isi nipun nur mangke koko rabu bereng sawtawis dangorabu paduko kanjeng koko rabu jimat sembangulo koko rabu yngduro wakti rayipo por en amarto en atorak en paskan por ramikunduk sandapodo padukokan jengkok koperabu 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 seribah toro kresno get wasisani butuh mayak turzakan patik indro jolo tiwaku iya i tan sabi ngangin kapita dan nering sambi kalau swanipun ngorokong manduro manggio putih dodo niskolo turku mendak kolosirno nampak parngoku ngaturakan salam taklimpun ngorokong manduro kunjung ngosomat goya yajing amarto lupun dicundo kopanglinggo murdo ama wakonoka bagianing kesangkulo boten langkungkas kecakno angin jengantiko lenggah koko rabu iya i sambun boten kira-kira gini swanipun ngorokong manduro pun ringgatlu yobro jeng amarto ditensak panggil ngorokong manduro kresno kakakku aku waktu rakim bahasa kukaturo kresno kakakku kadangin pun ngakang dimas orang kudoro yuk tak tomposnya diatur bukti kalapan pun ngakang murah liat pengisirno pun ngangkang tampa nono seno gak kegem dati haki jimat prayukat logon melenggah yuk berkudoro kayawe surah kurang ngepena buli kakakku aku ngatur aki bahasa kukaturo bulo diwoga kakakku kadangipun kakang Yayi berkudoro atur bekti lawan pun kakang tak tompokan dilenggul kawani penggalipun kakak kurang liat pengisirno pun ngakang tampa nono gak kegem dati haki jimat prayukat logon melenggah yuk berkudoro kayawe surah kurang ngepena kukor abu Hai nanti angkul yang ngelayipun pamat diu ngatur akan sembah pangaberti gua kunjuk kukor abu kekali kadangin pun ngakang jano kotak kompo sihat diatur berkutih lapor maka ngurang atlet pengisirno pun ngakang tampa nono pengisirno pun ngakang tampa nono saroko klobundi ngejimat paripindah muka jano lengkasan busan gikas kecak nonggin jangan dikulenggah kukor abu kekali arjunoko surah kurang prayukoh yojano kokoh yois prayukoh praktenipun ngakang ngurung aparto koko rabu yang tersebabkan berkutih lho kunjuk koko rabu pulong atrak sebabkan berkutih lho kunjuk yoyo kembar ndak tombol pengisirno pun ngakang tampa nono yoke kulo setiwo usta tombol pengisirno pun ngakang tampa nono klobundi ngejimat paripindah jadi klobundi ngejimat paripindah mungkin kakas kecak nonggin jangan dikulenggah yoyo kembar kuyo surah kurang kebindah yoo ngekul setiwo koyos prayukoh praktenipun ngakang ngurung projek amartu koko rabu sasamunipun kepareng pinara ingin langkung sekicong hendat usahkan kagiat sultan yang manaipun ngakang ngamartu krono rawu paduku yang kemboten cacolo dukoko rabu upam walik utusan gandek sak kembaran agak utusan ayoko yang duro waktibir kena manggih paduku kebadi keparang terdak muntering projok ngamartu saya itu pun ngejang rakyat koto kencono kenaryo amatuk paduku kanjeng koko rabu suha nyawis saken hermawar kinaryamiji iampiani pun ingkeng sesemban kulo nalindring durwati kacino tondo bektinipun kadang bertarung otom raping kadang berduh koko rabu yai nadya nambih kawiyo sing pengantikan kemauan bersasat sampun tumplak pun jensin undul puyuk namung kalau semua kandisang nge-toto bocoran ingka prajani kepekatan menikokolo wau buatan sak terpipun meraih padukopi sungsung akan datang roping durwati korono pangraus kulo pendak-pendak kulo suan datang negari ngamartu tanprabido kulo menikok wangso datang negari durwati milo samun ngantus kampeng galing yang langkung jlimat pono telenggek telenggek panggali padukoyai prabu ingin sejata sipon suanipon ngorokeng dorwati menikok badiwonton pigatus ingin kulo jatung supaya jatung ngamartu kadereng tuin kaselak rau sing manah doyo doyo ngamu ni ngani koko rabu keparang mba baronin yang sejati mengganggu potopi gato sipon dinipaduk keparang rapu konten perut jing ngamartu yaitu paling-paling nopo semanginpun ngorokeng dorwati konten perut jing ngamartu dinten sak mangi menikok namun badi nyung senjau topi tulung tumba kenceng dateng kadang-kadang kulo poropan dowo supaya berat penandang yang sinandang yang raukeng dorwati milik saki menikok yaitu dinten sak mangi keparang mba sukolil aning penggalih amari ngai wikdal dateng raukeng dorwati angin kulo munjuk atur ngersopadu yaitu prabubah bahkan angin kulo kepingin nyung tulung dateng kadang-kadang kulo poropan dowo yaitu yaitu punta dewa kadang kulo ngamartu yaitu hendrahinggang puswi torom kasiring samironomri O Sekar Gato Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Sikro-sikro yang bermono gonco Sikro ngeragin awang sesongko Nalin drombek marwosing sang katrigumulung Katrigumulung mangrembaing wadyo Katrigumulung 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 como de verdad para entrar a andar de donde dice Simplemente firme y alimar o también para ellos campeón ¿Y ahora tiene queornsir directamente ¿ western vengan a la segunda parte de ellos, vengan a la segunda parte de ellos, que ellos se encabaste por el pano los que vienen ya ustedes los! los que se hagan el niño del maestro los que van a su casa nos siguen por eso pero si aconseja a ella de él hay hijas en el tiempo de él ¿es que de nuevo? que si aconseja a la ubicación donde se va a su casa de casa la pereza el traje de la pastarca las 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 más ¿Pues qué es lo que quieres vayas por aquí para nosotros? ¿Cómo te vas a llevar en el salvador? ¿Pueden brocos mi casa? ¿Puedo escribir un saldo? ¿Puedo escribir un saldo? ¿Puedo leer el saldo de la comida? ¿Vanро? ¿Puedo leer el saldo? ¿Puedo leer tengoную formación de la comida? ¿Puedo leerlo de casa? ¿Puedo leer el saldo? ¿Puedo leer el saldo? los puestos en jamuzutos para oscuro como era los puestos en los puestos 내�م�en mientras los puestos salió en el amparo los puestos en el amparo ya no lo cimmung si se conoce si se conoce hacia arriba y al lado y cuando le harán un día que las condiciones de la 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 en el mundo y 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 kohorabundorowati paribasan semane moro panduwa penduwa ku ingentikos lima tindak sepecak oranate kerry tan santa tarot nangkran kohorabundorowati nangyeng kono pola kodati atur mu koyo mengguno kurma punten enggak ada kewajiban tu para pusko jamus lima soto meniko kolo nungsewu panduwa namun meniko nantian meniko kokobrabundorowati kolo nungsewu kolo pincantus kokobrabundorowati meniko paribasanipun sampun kadus denis derek piamba kados denis kadang merdoin dengan sembah sembah sinunggi sunggiwonton gari ngamartuh namun ngelung sewu menapi bahkan pusko nungsewu meniko kasihne pun kokobrabundorowati meniko boten kengkeng cawe-cawe gusih setiwo nungsewu nunggawur gawar ngawur ucapkan nungkoyong si no te quiero entonces entonces probablemente nosaltamos de abajo y sintetamos lo que hacemos es de nato así y no vaya mal entonces la gente en la vida las leyes cuando se dice nato si ven si leyes la gente la gente y si leyes les es tener como el que lo en fuera en la la Dios mío que nos llamamos un ¿no? Qué sólo que es que nos llamamos giramos Entonces se nos llamó a la iglesia gente se llamó a lo que nos llamó a Tati Es que si nos llamó a Tati ¿No ves guíralo, lo hicimos? Нет, ¿no? Si nos llamó a Tatiha Gaurall y la la una en Tatiha Gaurallate, ¿qué es que nos llamó a Tatiha? ¿Por qué sino a Tatiha Gaurallar? ¿Tú me llamó a Tatiha Gaurallar? ¿Tú se llamó a Tatiha? de crem por el baile de cremible que el fruto ahora del señor tal eran las entonces el 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 una alta tuan's que trabaje banding ratu quilata guanam una pancinco es mojo guna y bus toke jamuzeh boton berkawes mojo vengan kadang-kadang bus dayan ibukus madwi bus tokoh jamuzeh monikom button con cascaya negra marto go bad joyoke earning bendoro jepic ter意o no me enseñaron, o no me enseñaron y mi persona me enseñaron a la hora y a él ai y a ti y a lo mejor o yo no me enseñaron a que me enseñaron a las tierras a mi hijo de padre a mi hijo de padre ya se cu席an se cu席an se cu席an manzano se cu席an se cu席an hablo de alguien que no somos 6 los�os de á+. hago yo lo jokan ucap woh en panceng Wyselerasa rujo en el lugar, en el lugar eh dentro de la casa se hacen así vida les les no 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 que piensan de 100 kiligas en la boca de 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 la boca estánkad viendo sentimos en la puerta con bordo después de mirar se han visto, no Coming ha lluido a la puesta entonces pues solo para no se Dallas oloco debido a mí me概 Вы mi Data un diario si me devuelo si me dayan podrón donde yo estoy Yeah se le ve el Señor es que esto porque lo de hacen lo que se llama lo que es justo hay que escuchar que están viendo que no, que no, que no yo dos de seres lo que yo no te lo que yo no te lo que yo yo y no te dice el otro jollo de mi amigo voy a свою команją yo es malo yo es malo yo es malo yo es malo el otro nicht del otro el 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 otro yo yo soy ser la vida más sobre la gente Odum, todos ellos yo también los dijericis, los de todos los deURLMOS los deURLMOS es muy malo y Juan Tulan los de intercesión a los deURLMOS no es más importantísima no es más cosas que conocer no es más bonito yo, los deURLMOS Quiero el perdón de color que no se acarruzó con visión un trabajo hasta el malo ya no no cuí al mundo steve acá la sota no Marco quebran menuncio en el barrio hemos hablo aquí aromas Welcome, ¿nos? ¿si lo suene la casa? gracias por lo suene la casa ¿si? ¿sí? ¿lo en el barrio que me llame esta la casa? ya il me llame ave muy mal ¡já派 a mi abril! ¡Gracias! 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 lo que es el único que estas pasadas por quien le hacía el grito por su cuentos tes diadica ni orato no vi mantex pagos sí los que los que los alianos por el partido con la vida los que los que los que los que los que lo que la permita es de no debería la pestaña los que los que los que lo no los que los que lo que Pablo para la快iz soy guerres gabos quiero que be incredibly en Sierra me quiere regresar peber centimeters más tengo celado ya digo y si dice bien tan para que elあの caso se muñece y se muñece la un día de una vez a quedarse en los naciones que llaman en la casa que nos haríamos di hacerse hacerse necesariamente lo que nos dijo ya es escuchamos pero antes musstenjo ya estáis pasaron de 0814 lo que nos saque de esto es el viernes que nos vemos los dos otros otros los dos otros 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 los dos otros los dos de caribe y los dos de que nos vemos de 0814 en la cárcel, alguien se ha ido a la cárcel, en el día instante puestos de la cárcel, ahí es que hay gente, no hay gente. Seguiendo gente no hay gente, con gente no hay gente, si sonos de los Padang, ahí nos llases puestos de la cárcel, y nos llases indígenas, porque hacemos que nos llases, no, no, no hay gente, ya, yo hay gente, no hay gente que tree, eso nos abrimos que hay gente, ya desde el camino llame, todos pueden ir a puestos pocos, yo 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 lo mandal pasilan sembahku yang direaken jengkar padu kan jengko korabing borowati juanavati ¡Gracias! 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 Enfunction ¡Gracias! 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 en護 Zafia hablan de las mutas sonidos bisnitos y llame Pedro lo own el baño lo han así Dimas para hay lugar ya i así en nuestro y en en el nuestro 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 para mi amigo yo soy como su este debido a mi amigo usted me ayudan por su mito con 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 , con 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 yuyo petro enggak tombo penges tuku tanpa no no lo pundi gojiman paripik daya noneng ngas santusan Hai para juga ngomong-ngomong go sambut botengkirang Prayogi Pono Kawan Bagung ordular josa praftamu penges tonipon sinuban Prabu darmoku sumo tansapina yang aneh kami dadan niring sambi kolok injo bakong enggak suan ratu kok tanpa nganggu Kelambi kudanan sinuban Hai nikah Kula PP teng beteng lho beteng ngomong-ngomong ke Kelambi lebih teno panas kona truk iya milu jeng bukti kuno kunjungi sinuban yuyo bakong penges tuku tanpa no no ngomong tingga jimat paripik daya nonengkas santusan para juga nunggun mulung go sambon betengkirang Prayogi Pono Kawan Petro Podular josa praftamu sinuban manduro yuyo milu jengten bekti kuno kunju yo penges tuku tanpa no no nunggi sangat angin kamu jatuh saken jimat Pono Kawan Bagung Podular josa praftamu penges tonipon sinuban manduro milu jeng bekti kuno kunju yota tombo mengutakan Dhani enggak ratu itu domahmu kedatuan kebapak topokromo nganggu bernatang kurasa penai Dewi kuesoan ratu tanpa nganggu Kelambi mongkotan ponyembah tanpon dodok anggap opo kue kita tiba-tiba kuala dan koro kawulon adhan kemidra jatik batur nengkoki baturing poropan dowo kue ponokaman imporopan dowo kamu lho itu nulat karo cak cak aneng ponokawan rasakan kamu Dewi ngobot lagi kue wili loh kue kue aku mau po kue orang kuk lambi maksudnya Nek-nya rata nurain untuk udungan kuk lambi aku sematur sebelah Nek aku masuk angin wala dewa gelomba rek lo lulu coba jatuh giki ratu lagi ngomong no hay que que ayudezca los ojos de los ojos de los ojos muy 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 por lo que es que salmones para el exgenio de los hombres si no es el exgenio de los hombres es para que los hombres los hombres cuando ¡Hey! la gente no lo no entienden que no quiero decir que se nos ambulan saben que los hombres yo en el exgenio de los hombres porque acá se ha informado se me lo quito no hay una paseo ¿no? ¿qué amere? si me empelosa ¿sabes? la gente, no tengo me empelosa me empelosa, me arrasa-rasa me arrasa-rasa como el oscuro se me dice cuando me dice cuando me dice abde de rato que se me apreza ¿no? 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 ¡¿y ya? yo le agregati masyarak a verlo tan fuerte si no sé si, no sé si activa lo que no sé si una aquí si no sé si si se sentía en el barack ahora sí ¿tendiste? ¿me escucha? ¿es un buen día de Facebook? si no sé si se responde en lo que no sé si me ha visto en la lucha la mano abdineki Dunggake neng datulayo arpa Wongkere gedibal pitulikor naik pancen niate api kepingin yun Karuna Lindro diparengake munggah neng datulayo sing Jelambra yongeneki yateru ngonoi ngomongin ora yoi seragam adani yoi rasanya adani wong bapak udah tahu andani kawinandani temenisit berasa kondoh baru baku rasa ngomongi baku dinengkewai wah bucah kurang sakon Hai pilih poti genep ya den Petro bodo larjo sabraptamu lu jeng dan beti kalau kunjung yo baku dalam harjo sabraptamu pengajar pun darabar kudara wilujeng beti kalau kunjung yo Petro bagung bodo larjo pengajar pun darjana wilujeng beti kalau gitu yuk Petro bagu non Hai Raharjo sabraptamu milu jeng beti kalau kunjung yo ingatasi bagung kok akun pindah Janoko hai 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 judul aja tidur di Riki Neku tempat duduk Kulo kalau sampai enggak ngonggong nih nomor rekorsi bintang lu nomor rekorsi Hai masjid akhirnya wis wis janokora tadi ngopo kokora buka singgian Petro dalam ngopo Petro opo sowan sokokar mudiwi opo dihutus bapakmu semar Hai sadar ngipun kemarin ngatur akan tebak Siti sekol bin untuk Lengron klopo apurentah Mbak Bilih wonton lepati langit gelombong jatuh sobatu sang noto yuyo Petro uradati ngopo matur sembahun dungkak ongkok alih klon amobati caosunin nyo jinnun nopo sang massaons lho l birtheso batakmu Menandang rugo penbonton pun menyat saking keturun ming meneng mawon nekoyone near yook mbor dal��고 Pak Nu matasi ni yo melecí terus kedap kedip en botón purón en dikom botón purón obah en menengmávon huy sentek hatiku ya gom mbak Iyano tali aku aqui penemune dewe soalnya bapak lorai asline asline lorau bahagia mergane pekarahane bapak gede kan rau-rarane kue karakue untuk warisan enggak semua diklu anak kok koyong unora bapak ini sakit aku lho sebut kurang-kurang angin aku pengen nambak ke bapak aku lho gulik ke brahmono wiku winasis sing wong pinter aku lho kendampen diaruh bapak ini masih madal saya lho sodom aku lho sodi tambah sedih aku lho pendak dinan aku tunggu ya mau nganti sesasi kok dari ngantin kabar pendawa itu lho karek bapak mula tumuli naliko semantan wanjini malah tengah wangi aku lho garing lho bagun aku ngedeng melek-lekan nunggu karek bapak bapak ini keregah tangi kaya duduk bapak sing ngedeko ini ngedeko kali kula kali bagung ngedeko terus ngedeko pendawa aku ditekan kini sinambi mundi pos toko jamus jimat lima soto bareng ngedeko geledak persis mister bin yang ngerti mister bin barang auto tv waduh 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 kasih di apa kasih di player vcd kok kasih di nilai mu profesor di kcd kcd apcd 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 tanggungnya telifilm silat ngulani betah ngomah waduh wos 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 ajar ngedeko 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 sinuun mula tumuli klo soan ngeresanku merabut darpukusumo inggang bigati namobati nyuwan poro pendowo gangsa cacai pun kura turi tembel mitu ngedeko bapak sinambi mundi postoko jamus miyang jimat lima soto pun cerka gampil setiapun dinteng kisah dinteng dinteng sinambi mundi postoko jamus miyang jimat lima soto yang pendowo kerso dinteng bapak yang pendowo kerso mink ming dinteng sebu selama ini pun pendowo selama ini pun lapa 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 siete montoniko Satrio ninguna por mientras he cutting daftar petitón Gunung San es Monocono sabebны por matrimoniettes ebanipun bapak coniba من suito metropor pan domeniko sir exists sikhl dikursira mensupaya mochtecheporo pan do ming bareng pendo es motting aibu Nyokrowati bau deendo ya trawota cara debelo pendo boton cresol Kandi pawadán alasan Opo quiero agradecer lo que me dice, si lo que me dice, lo que me dice me dice el malo que me dice, que me dice, lo que me dice, lo que me dice, y lo que dice? ¡Petro! ¿Lle dice? Yo te mando mu eğlenjalo en mi casa con mi casa y mi casa que te va, que te va, que te va, y tú saldría tú esto lo dice que es que yo me llore lo he mirado ¿no? se mu乾ити enseguida se muñe, enseguida tu y tu tu quiere tu quiere ¿no es cierto? ¿no? no es estoy tan grande tu hijo cráente tu hija si huete bien tenues y después del gobierno aquí está en el p kang se lleva a la maja de abad de dos hota trink de cara a que jempla Petro hasta el el jugo que aquello Petro también los pedidores de dos de dos de dos de tres AF nunca en el punggrafo de Zapato de dos de tres AF hola hoy en la hoy en la hoy en la se los están donde se detengan los ni cuenta de pelear ¿ya lo puedo decir? no lo puedo decir ¿cómo lo puedo decir? sendíme te's sin ¿a qué te dice? y ¿qué es que no te pierdas? Cieramo ¡Mira en gran ¿Quién lo puse a hacer? ¡Hey! ¡Mira en gran ¡Mira! ¡Mira en rosa como la ¿Se escucha? ¿Se escucha en gran ¡Mira en gran ¿Se escucha? ¡Mira en gran ¿Se escucha? con 5 con la tierra tenga gente me maté ves nodore si, si, si me aseguraron me voy a todo me arraste me voy entonces me voy a me olvidaré luego también le voy a me voy a ahora lo voy a lo voy mentira así que me voy para la tierra Sonidosos ¿Se llevaba Hibanda? Sí Beto ¿Se llevaba? Pulsión de Hibandaと Se Stalin gustaría tomar la peste INDOSOS Si se es muy contento Con los de hombres en el nacimiento y si es muy contento El hombre y asciende los hombres en el mundo Los hombres no tienen que irpando y se amarrte Los hombres los de los di Peñadosososos Isas tu puede ser un poco díaz. Defenderá de Marduk Massimo de Dimertada, Siempre dejen de las vinditas. Si es como Vendalayas communitiesuterán, díaz de Marduk Massimo de los Plymang ustedes. ¿Quién es que se muera más de mil de Marduk? ¿Quién es que se muera más de mil de Marduk? ¿Ven qué? ¿O es que hay Plymang? y 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 sin ambil mundi ¿cómo está? luego está en 15 horas después está en 15 horas Haciendo a todos los pasados debajo 5 Hasta todos los pasados las gudas los pasados Dios nos dice diría y los reyles están en el nacimiento luego los Bouás abran de los aprendizajes los que todos los picanos son su vida se les diana A la gente está bien. A mi cara que no se lo llevamos. ¿Por qué es lo que no se mueren? ¿O no te acuerdas? No te acuerdas como yo. ¿Fueno lo sé hacer? Pucopen en mi cara. Si, si llame, ¿lo está bien? ¿No te acuerdas mas? Yo, a lo que me hiciste. Tante que manévara. ¡Necesivamente! Ya, si te suyo. Seguro de ser yo. Bapak en suyo. Bapak se me llora mi yo. En suyo te la Apoch. Entonces la hay queỏe y se la de la lima. Bapak se meintrahan para... Seguro de jefe, se dirige. Seguro de jefe, seguro de jefe... Seguro de jefe, seguro de jefe, seguro de jefe. Bapak seguro de jefe. Bapak seguro de jefe. en garaje panceng jaluk dikan jani ternan nesuna jodipati Hai panceng bapak warna suara guon moro yana 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 pangani opor nebapak ngantina suara sampean bapak ngetokin kekuatannya bapak kekuatannya bapak mau ngomong apa kekuatannya aku kurang ngerti kok ya itu kekuatan lahirlan batin woi siloko nganti kena kekuatannya bapak bongkai kolombo tetri mau berkona kikuloyoro terima eh tak ada nih kita kan dari doi seorang kekelu Nggak gasa wama mora kuidonnya langsung gitu ngomor aku gipeng batur-batur wong langat-langat pun sabon kedatatuk gering kamar toku terakhir ngomong-ngomong Ratu valentine lu Ratu valentine nambak rekanin perut jendoroko masalah mechisel bapak yang dibutuh ke saiki kok terok percuma wai dewe padu haro wang loriki harapnya ngomong sinwun dorowati durong ada terus doya ayo treo yoo bengkakang nengteran yoo yoo bengkakang nengteran bengkakang nengteran ratu dihancang nengteran batur-batur ye arco ngopo wakakwe jenoko kok tinga tingo arco ngopo kulo bingung biha mbak koko rap tegola lampanipun kades mekatun koko rabu kulo mbak boton mangertus kadas kades pun di yai yai orkudorolan koko rabu manduro saja e merang sartomiruno kelawan pono kawan upomo datipun coba kah pisahan yodimas pisahno jangan tidak tidak redahan taraning koko rabu manduro lawan berkudorolan peto opo dene batuk yai yai 这样 arco segala piyine atas batuk piyine 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 y 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 ah 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 ahirmi Smile puen vermicordica Nipak Dimuo Mandiro vendorora 25 callos bayaman mumbumbi rota� ondong lungo marité Sdrio yo dasare dasare warna Tul 확인 bapak menjadi parte koknya berbuka Bapak jnedi patty mirebuch percurobo los que a cambio cano Coraça que p waar работы por eso mismo que Mhm beca Anda la cálpa que pueda Mato el mundo el medio la mu cú la y en la la luna el y la la y la 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 lo m商 Jufas m esta gente ya me�ei amper yo si mu diiding se los mu. nosydalan oloj hasta el no no mi no Oh 白 fe r ni occur las personas que están bien cremí, personas que dicen las manos no lo es ¿Y si las personas que son muy conocidos las personas, que no eran nada, que no eran nada Si tenemos que irnos a comer, le tienes que comer. Si tenemos que ser como no lo que nos robamos, le tienes que comer Si tenemos que irnos a comer, no lo es. Que nos 놀�an Opa ando orang reti mar está becí y no to de rovade muro natiah nanti Pahwa dan ojo vayta angep a tulis lomo luput lagu seicos toko como no 303 agro si ndromo tinggo tumblr-digo tumblr tinggo tumblr pecoron dorowate ketaman pecebulu terus majlir orain Tokyo Pak Obot neta pikir kok se dice que literalmente cuando me loAL si te está pensando estás hablando de donde se llama si te escuchas ya entonces se entran hasta que captur la lluvia si te entran 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 debajo de la patín Uruñaruan luput. ¿lo dasar? ¿no es lo que da Rupauta? El asiento del asiento, nosotros siempre de la tierra. Eso lo haces este pequeño. Pero te de desas, te deBRF, te de desas y cinco miles. Los asiento y nos, en los que nos desas, debajo y nos, debajo de laza. Lasas que nos tenemos, nos nos quedamos, filho que te instruz se aulles para ella no se escucha Legends que hablan de Villar sino Mon maksueces Sidiwa pues puedes sutilizar son lieces to cob solamente lo dijo un hombre lo que nuestra se ha viral así intón UR isso si se convierte los se dice la cuya pe yonet dorowati ke taman pegelok tenan naik ora yo posto jamus lima soto 3 bajos yudu dorowati mongkol dorowati ora ke taman pegelok gede-gede ni ono panyokro babanik majestu ya nonton dorowati duduk noto dorati sing tenanan uto duduk noto dorati sing saktenani mula aku ngerti kuatir penggalin majestu wo otosino ngomongko lunsewu gedung jerui soti jajaki hati menungso sopoh sing ngerti halo ikimengkonek nganti pusokodamus lima soto diasto jening wong dorowati mongko jebulkwi panjalmaning mungkso sopoh singar tanggung jawab sopoh apa pakde apa bapak iya itu udah meneng baik gitu singar tanggung jawab sopoh singar tanggung jawab sopoh aku tak takut neng nganti pendawa kilangan pusokodamus lima soto penduwa ku ya pes jurite pendoran di kekuatan wong singurah seneng sekarang para penduwa bakal kami cintrakan penduwa gede nih pati nih para penduwa ku yang ngel mijat wong ngeranti ya berat Hai lah saya lagi domikir wuuh aku seneng anu ya gerusak-gerusuh angkir nosurus minggat angkir nosurus minggat wong mikir majestu wongi pira wongi ngelamat ke negara ngamarto kita panjang mengragil kaming penduwa ragil nih kayak kinepong ngerti kaya wong pinter bapaknya ngalah pinter bapaknya guna ke okol ini kita tahu guna ke akal ini majestu wongi guna ke akal kita tahu guna ke okol okol ini ngalah karu wakal cerewet nah tenang tuh yang diomongi mesti malah guna ke cerewet terus sirema di bologi wabie ikimau petrok karubah gong soan terus semarloro lho kakak ini semarloro yoh jarennya petrok karubah gong ngalik kota ngawangi semar jengelek tumuli semar paring dawu penduwa lima mundi postok jamus lima soto kudu tekan karang kadembel petro soan karubah gong kepengen boyong para penduwa lima cacai mundi postok jamus lima soto rawonin karang kadembel ink penduwa orang komplet terdasarkan postok jamus lima soto woi sdiastaenya nyiberabu kresno kalau petrok karubah gong nyesuh ngoyak karu yai berabu kresno genim ngasto postok jamus lima soto kalau ngecok wentetimbalan ndorjo wentetimbalan gowes eng isong mabur ngambat dirkantoro sing bantro gunung ngambat dirkantoro y Bueno, no a lo que me hagas... Lo que dijeron... Lo que me hagas... Lo que me hagas... Lo que me hagas, lo que creo... Yo, me hagas eso... Lo que voy a hacer... Ya, lo que voy a hacer... yo era lo que tu trabajo yo lo que lo que hemos fought si lo que esto yo lo que lo que lo que yo es pienso que hay gente y si hay gente de aveccado ahora tiene una cosa que no se si hay gente si hay gente de respira su gente de avec chicken así que hay gente que se puede que si la gente de aveccado esta gente no, en laia había jugado, bordeon para algo, en el queermano en el labial, el labial de residuo de ellos, para que se han metado, que no hay labial de residuo de turco, si hay un labial de residuo en el mundo, están así, y están así. ¿Para qué atrás de todo? ¿Qué es lo que pasa? bueno, se dice que hay como yo enID, a la papá yo, me niego a la papá eso ya no yo no voy ¡há assembled ice! si no, no me tysión, no me hago mal si no me lo killed,анis a cofon PETRO mil constructed en experience cílio ocingo cílio oces Louis si no me grem voices titanes se p Jacquello de Vázquez content he Bázquez Petroc es loc arrangement y le 2016 mi involve, se unió a repeat y me lo ¿qué amaste y es que me llamaron no, no la 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 wow wow es que AN Father es que no es así me la ninguna del ab — Por la ¿Qué? ¿Qué digo? ¿Me estás escuchando? ¿Cómo? ¿Combo? ¿Combo? ¿No es que se me recomiendo? ¿Secho, ¿gambos? ¿Soy? ¿Song? ¿Condido? ¿Va? Estoy bien. Vamos a escuchar, ¿me dio? ¿Qué? ¿No? ¿Y si nos está? ¿Qué? ya lo jujo dorowati SiBARWATI no eso porque si DOROWATI no se�caki no, si esta rago hanilado se sienta en el noradio no se sienta en el noradio moder ya no, no ya, mule Him mule come, si dice de Haga porque no se llores no se llores no se llores de la derecha yzą es yu es yu ¿Qué es eso? ¿Lasas a poner de piel de profunda? Si, ¿enéis? Si como aquí esta. Es como Besides, ¿es que hay un aparte para que te abriera? Así que yo no entran. Es para eso. Pues, pensando en la obra Entonces, ¿por qué es el bapak? Después de hacer la gente que dejo, porque puede pagar una de 5, porque puede pagar una de 5, porque la compañía una y una salir de ella, y no y no la segunda no entiendo ¿cómo le hacía tanto en el sur? ¡oh, pero no se puso! si eso se hacía acerir si no entiendo si no te lo crezco ya no le hacía si no lo le dijeron ¿no? ¿qué es decir? ah 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 cipollas junjo ayura topo a tiper de verd cá vii Cal reck RAW car No hay pecorá laada y Ngocisor mpenguat en la Dacia Paco ngomit he 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 like es lo que yo en Tengokkoko Guguru con doseno Petro Arobago Kepala On training de collar Wani Nusul Arpo ya Xiuwan Prabun Dorowati waduh ngelihaneke aku rodo wani lo mismo que manto a compañero gai y a chuc 증 y no a cot croco la yo, como viene a esa gente a la gente se pone a la gente ahora mismo se juntaban y en la gente que hiciera en la gente, en la gente desde a la gente o esta, es así entonces se llama ¿es eso? ¿yo esperaba si la gente se dice? ¿está a la gente se dice? ¡chuy! es así que siempre quiere cantar estoy diciendo en nuestro caro esto si es malogante γkuh nahiclesno Petro Karubhagong Joto Sonoh de donde che t hoof manduro ¿Puedo trabajar? Estas es el año que se puede correr. Digo, sí, table habe. ¿Yaização? ¿Ya ya, ya? ¿Ya tiene que ir a Kese? Ya bien,ª II ya, multipla laery de Calcio. así es que yo yo a ver que lo que me diga he cuntado si pete a humontes si me suportes si digo es muy malo bueno y ya mientras ¿sí ¿no? ¿qué es? ¿no me dirigía, no lo peor si es esto si es muy bien entonces si lo ponía cuando me ponía si se lo ponía ya salió ¿no lo di? ¡lo peor es lo peor si si ¿Newor or la luna? Si, ¿no? Si, si, ¿no? Ya tu el Ayudera, ¿no?" ¿No? ¿No? ¿Zaman cuiden? ¿Zaman nos tienes 5 años. ¡No, es que… ¡Ah, eso, ¿no? ¡Viva el Ayudera, no! ¡Mechame cuando ya! ¿No? ¡No, Ana, no! ¡No te voy a ir! ¡Waduh, si la luna! Bien, ¿no? Mirar, le digo que en general no somos mujeres ni mujeres ni mujeres ni пожullece, pero Thereís algo que consideraba que mujeres ni 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 mujeres. También me lo public S gambling, Siempre, él ya que todo yo como pensaba que lo hago porque lo dejo es muy bonito ya esas cosas personas que querían y si no sus hijos pero si no ¡No me díaz! Me díaz! ¿Como me díaz? ¿Como me díaz? ¿Como me díaz! ¿Como me díaz! ¿Qué es lo que me díaz? en mucho tiempo siempre es mujer bien y una mujer ya siempre es mami la mujer bien ¿ ruga escambiñe più tangsamar pamoring suko sinop moyo winayu ngasa su mimbent lenging galbu . ¿Sabes qué es muy bien? Aquí lo no enterce. El tiempo en es que nos dicen. Los de expresión. Los de expresión sonidos deidad no se hacen. Los de otro no le daba como los inteiros. Y los de los. Tal vez que nos dicen así, de todas las personas. Aquí estamos en casa dentro, y nosotros estamos en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, bien bien! ¡Ah! Bien bien, bien bien. No, lo tengo a ser más muy bien. El tiempo pues algunas personas que no es tan engañando. Jodimos! Dimas. Justo a la la la. Entonces, ¿esto a nosotros? Lo digo ¿Dimas? ¡Dimas! ¡Ayo sales! ¡Sales! ¿Sale? ¿Sale? Yo yo no diría bien. Chau, ¿por qué hacer lo que va? ¡Sales! ¡Sales! pero Juan en marcha Pau en 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 hay algo que le gole cewek oh si no maniena me arrasa pena y de verdad es en el rambón la trues en el canto de wong lorong en godo con dogaru a partir bolotivo caro bapak yo lo didante bolotivo nikimen kudoro men modar men modar tengo oportunidad como serkejado entonces me cae si nos projecta se dice si nos меся racial y tu nosotros au a listings no te mandro para boludo soco semane caro no te mandro para boludo panen pituas si jodron en grosso no way la 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 ¿Tendrá que el bapak? Tú te lo aceré Díazte que si te lo aceré Tú te lo aceré Tú te lo aceré Para mí, ¿verdad? ¿Por qué yo no estoy en el pan? ¿Se lo aceré? No, no Entonces, ¿verdad y papak? ¿No? Siap Lo que me díaz Seguid que me díaz unas hierbas 10 canales no jajupio en15 y a nasıl a sumarle sere si la amadurone suuyo owito and anida entonces en fin y coule ¿lo vany cruce me ha as язы en nokua he as activado el cuerpo 금io yo creo que laernía en el rico en golo truco y tanda dita dandani corobolo diwagio rameng tak dan dandito enakte kekuatan lair batin jadi goyo di doyo atuskin drover kudoro nesu amentan ngisir tadi berkudoro lo dikai kekuatan yoke petro kawesente Hai aku kok ameng-ameng nyawa tersebut ayo nyata ningunuk asura popo eh petro ¡Azuca la y 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 ah dice Tino arrupo jutig batul tiba-tiba orasalin cuacupo poncho no pobo tarjizan we waaah a a gosno ii tolong lindungi aku de salud importante con los tanto claro es que ¿puedo hablar en suerte es el ¿estas es que bien es 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 que es es que es Y todos no tengo quarto. Número algo. ¡No te digo! ¡No te digo lo tengo! ¡Pengadilan! Pero nada. ¡No es así! y 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 llaman los silencio unido quien se llama el papu es ahí el padre dijo que fueron que de hecho de hecho los papu Bullock, ¿ слова que saying? Bullock, no hay gente una en manera completamente No algo te perecreen ¿ 不是? Lo que dijo no para yo ¿Puedo decirlo? 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 ¿no vamos a hacer esto? ¿y qué? nosotros te vas a ir a la casa ¿y si te vas a dar a la casa? ¿por qué te vas a dar a la casa? ¿qué? ¿lo va a la casa? ¿y qué? ¿lo va a la casa? se me va a la casa ¿no? yo ya me voy a hacer lo que me voy a hacer con todo ese momento si alguien se muñe en el mundo porque también se muñe en el mundo si queran a y cristo, hay buddha en el mundo de la gente entonces en el pueblo de la escuela y luego llegamos a la escuela entonces se muñe, se muñe, se muñe El quieres ir a la entrada esté un co shit Cuando tanto 까os, sino que asesorained son quien se convierte Entonces dí Drawing, Esístico是什麼 Si os salencio tiene en mente Si os salencio me van a dar la noche es tu lombotan badia turduro meneboten mitado setiaki meneo setiaki instagan meneo setiaki y 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 ¿Cuál fue el peregrinante? Si hubiera su mano 5 soto tras el peregrinante. Una vez que nos han, de la Staffordia que nos van a la campanita, dosá de listos de ron�, si no hay часов ahí, Aquí, en Facebook, ya estaban en el ramón, ya vengan a la campanita. Luego, en su casa se forman en su casa, de la casa de listos de ron�, tire' across the world yo en los hoguas los hoguas charlotte aquí ahora te encendemos de lo que es muñe en Martho en los hoguas en un mismo se supone como en un mismo en un mismo y nosotros los me'. Cuando me acusé en la música, saldríjense de xer Christopher, los más ganas, como, como, lloco, la gente, el carmoil. ¿Las? Se pontosan en el lunes, ¿no? No, me acusé. Cuando se dice, ¿verdad? Se dice, ¿no? ¿No? Si hay gente, si hay gente, si hay gente, que hay gente de sediste, que tiene que ir a la Bapa La que si hay gente, tienen que ir a la Bapa Si hay gente, ¿Para que no? ¿Para que Bapa desde Petro se va a la ducar a la Bapa? No, 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 no. El día de duco, la ducar a la ducar a la bapa ¿Qué es que no también se va a la casa? que malas hay doro janos de kandimauan malas hay dati te lo make mengkari mentosir awebensiuon darmo kusumo kalian turunuk lo terus diwonekpon komplit eh muggy-muggy bapak itu tombol sarana sakitnya wang pendolimo mundipus toko zaman si mozoto perku doro yif melaku wow rasa alasan yo arjuno cantina y suerte dawa ya yate perlubah barno pisang bukandis un ramu en garangka dembel yo mengaku taksik matur en kak yang semar mergune oraku raunin membaca si ngerangkani marang penggaling kakak nontonu yo bisturka dawa lagu bicisselo poco rabu lenggawet negari ngamarto la balikusok aban menawi kristen ingin betopus toko jamstum esodomenico sampun ke Cepeng cokok rabu nambih pincan de kur y Jonah way la de chiamul yomopoto me luas engana les g purchase balia truco yoh karrundo Chris no ngasin loon Yo arjun hoyi punto kanina yo yo kau rabu lenggah tenagari ngamarto setyaki kok pernah bukan canono mistergen drew Cuando se no vuelve Me lo agarró a cuyo Ayúdate aquí 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 y en el marco malala tu mireng sang kondo pasrat mojo long long lalu mangulati eh sini wong dorowati dorowarku doro ah doro janoko yuk kakang semar yudipol yuk kakang noyontoko panjang sampe aniku nalindro tuwin satrio-satrio sing lantip panggrahitani anak kulauwe sota apusinik noto dorowati panjang kang paningal sebu wakasani sonyu rosol ketanik manahipun ngabdipun semar dan kulau nandang loroni kumboten kok gagah sawak kulo piyambak kulau nandang koyong etanik kumboten kok mikir diri pribadi kulo diwinangin semaring yang sampun pinasran ngomong sang yaning poro pandowo semaring yang sampun pinasran ngomong negari ngamarto kanan projok ngamarto kok eh dah merusak rogo kulau wuuhuhuhuhu marto sing bian kundang ngoreng kepanjang kunjung pasir pamukir lojinawi gemah ripakarto toto torah jodh kaulane podo urip tentrem rukun maksinamatan doyo dinayan ning sak niki kok ngendai-ngendai podo cocong rahan kuntipapan podor kejegan hilang tak penting rosok kemanungsan mentola dateng sederak mentoro karu sedulur waton kasembat dan kanggi nayuk papan-papan pawiakan botendipun purui papan panembah botendipun purui impen dipun parani papan-papan más siap ngamartona culo nengke mawon niki bebasan ambung kanton sakumureng jagung sakurupin damar eh mesti remuk bubuk dadi rempon mula nekulora klakon bangun kayak nganteng projo ngamartote kese bangunuripe muraling porokabulo ah eh mesti boden badai kelampaan ngamartote menikolono wong pening jagat royo doro gunjang gancing langit kelapa-kelapa ton lirkin sang ingrisang mawe gandrum mula pulau kepingin pendora wo tengah rangka dembel pergi pulau menikam inoko wakiling porokabulo penduwa menikodados pengharap penjenengan menikam mino ngkodati panuntun telu-telune kuduman nunggal dati siji supaya semuja takin negara ingkeng becek negara ingkeng ngapik kakan semar nangin dati murhani roh namun pus tokoh jamus lima soto oncak cokoh negara ngamartoe malah kudoro mentola nunggung lawan kuragil pandau ya kuih bentaramu sedihwo eh laksebapeno wo mergo sedihwo dinakwo bakal gawiku ceming yang semangin porok pandowo sartanin pus tokoh jamus lima soto hilang ingkengas tono ton doro wati eh sampai anteng riki kok kagang semar kagang semar mesti orang bakal kekilapan gunakno permono jadi kakang semuanya wah anggih Dios poe Você aprende Tú la sumuru pingenico Es el mundo Cuando yo soy Pino que tengo que ir a comer A ver eso Cuando yo lo poni Cuando los bailes Que yo lo poni A ver A ver Los que 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 Los poja en ganing projo amparto puja en ingmorra pendolo dorowarku doromang gole indoro siwa ampun merikin sampian boton ketemu arwa di mulanak yo sebalik no 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 oh oh ¡Gracias! 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 Arjuna malu ini Meneliti por lo que haya escrito en directro puesto jamus y'yang jimat lima soda que barangradu gokan jenggoko rabu que marge menggunten ngantarik soker dudul akunik menduk kuto wamego kasih yon nang gangunak kulevik mangindro jolo ingin ngobstok ojama muslim osodo kebaran batukong jemparin mutumpang nogge dewo el gobierno en la tarde su casa o no se marín insta que en la parte de tu kocan jengko ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ahorita se puede ayudar que se pueda ganar y luego yo ya muakku manut me alegra y yo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 Esta Esta ère Laatku, Quelle, Quelle. Laatku, Dasarapah shows. Jeb. D insertedatku. Data bisa. Doa, para que ahora se va a ver y hay un poco de pan de pan por lo que hay que hablar que hay que hablar de las que sepanelos si lo que sepulsa y sepulsa en el mundo sino en la que sepulsa y si no con el dinero si no sepulsa lo que sepulsa esos saludo si es que me dice yo los de mi abuelo no me dice Either was y así me dice me dice de mi abuelo si no pangapuro no me dice ¿ porque no pangapuro no fascinaremos no chicos no oh gunja lupangan wong Soekarto nincuatu penduwa perangani Soekarto kuih pirang pirang singto ajab ming penduwa waj opo jagat kimisakodong kelorno bingk uyo yoyo yoyo kembali ke posto kojamos limosodokak jaluk yon yota baleka gunja lupa mit ¡Ah! 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 Maturnuhun sedoyopun ketinggal Padang dan kegayuanku lo ni kumboten kegayuan singolo mboten saking pribadiku lo diwe mboten kanggi kampul yani ngawak kulo piyambak mboten eh semarnikun tapi kewajiban diongkodadipa ngomong nek singkulomong ni ku ibaratnya kaya mau ngangon sapi nek sapi ni ajeng kecemplung jurang mesti kulo arah kek kulo cegati aja nganti kecemplung jurang nek pendoa jeng keseluruh dalan singkleru mesti kulo bener kek nek pendoa jeng salah mesti kulo sing tanggung jawab bener kek iyo kagang semar ngamarto sakniki radio wah kawontenane hawi dipuntandosi manunggalin kawulo lanboro nayoko pengarping projo sami-sami sengkut gumergot eh tetunggalan manunggal nyawiji bangun negari ngamarto imbane koyoteng kayangan kayangan iku papan sing ora ono roso ngomong suan ora ono roso serik wongtenipun nambung maksin amatan doyo dinayan rukun ayem manunggal tetunggalan hawi nek hari diwujud ke uripe koro kawulo persasak kaya gesang wongtening kayuangan kagang semaru yo pancen mengkong kolak plG TSU